Uno, más dos, más tres, más cuatro, más cinco. Cinco, más seis, más siete, y siguiendo de esta forma hasta llegar a cien. Y pobre del que me moleste antes de tener la solución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿De dónde has sacado esto? Bueno, nos ha pedido que sumáramos todos los números del uno al cien. Uno, más cien, da ciento uno. Dos, más noventa y nueve, da ciento uno. Tres, más noventa y ocho, da ciento uno. Siempre da ciento uno. Y eso se puede hacer cincuenta veces. Cincuenta veces, ciento uno, da cinco mil cincuenta. Causa el rincón. En silencio y te quedas hasta el final. Pero si yo solo he... ¿Te contestas? ¡Ah! ¡Ah!